Llegando de la pobreza, de donde la vida es dura, de un ranchito sin pintura, donde existe la humildad, siempre recuerdo a mamá, con un rosario en la mano, rezando con mis hermanos, a la chiquirinquira. ¡Mere cabrón, esto es un solo camino! ¡Mere cabrón! ¡Ya no hay vuelta atrás! ¡Mándale fuera que la calle es tuya! ¡Mándale, mándale! ¡Un solo camino, cabrón! ¡Ellos saben! Con un rosario en la mano, vestido de blanco como un santero, esperando a quien se va a tirar primero, pa' formar de sangre un charguero. No ronques que tienes gente, roncame solo pa' que veas como te vuelo los dientes. Ripa lo que están haciendo más de diez, no el que estuvo encerrado en un puto cuartel. Tú eres un saco, brinca, brinca, te voy a dar con un bastón y no el te brinca, mamabicho. Te quemo las patas, tú eres un trilly, cabrón, tú lo matas. Te quemo las patas, tú eres un trilly, cabrón, tú lo matas. Te quemo las patas, tú eres un trilly, cabrón, tú lo matas. A ninguno, ¿oíste? Con one way no, si mal no la quieres pasar. Con one way no, si no quieres que termine tu carrera musical. Ahora todos son mis rivales, dale, tírense en que se van a ir viral. Les cambio el flow pa' que les de copi. Soy un veterano, usted uno es rookie, esto es pa' los traspalos. A poderme en baby room, que tengo a todas las baby. Dime tú, sigue practicando mientras sigo rompiendo en el estudio. One way only, con un solo camino, ya no hay vuelta atrás. J baby, this is your studio.